En Puerto Rico, la agricultura, los números de la producción agrícola con relación a la economía varían entre un 1, un 2, un 3%. Y cuando miramos la cantidad de terreno sembrado, vis a vis el potencial de terreno a sembrarse, es también una fracción, una fracción bien mínima. Y la mayoría de los terrenos o están en desuso, o están básicamente esperando a ser cubiertos con cemento. Cuando miramos los problemas de Puerto Rico, siempre hay un factor fundamental en la creación de empresas y negocios, y es la falta de acceso a capital. Sin embargo, vemos el capital de Puerto Rico invirtiéndose en miles de millones de dólares, subcontratando servicios, subcontratando una serie de cosas que no rinden un beneficio productivo. Así que si miramos, ¿dónde nosotros debemos poner el capital? Deberíamos poner el capital en los elementos productivos que permiten a los agricultores poder producir más económicos y de mejor calidad. Así que acceso a capital es el primer factor. El segundo, acceso a mercado. El acceso a mercado requiere que tú seas capaz de sacar el producto desde tus fincas hasta los estantes de venta de una forma costo eficiente. Al día de hoy, si miramos, la costo efectividad de la transferencia de productos desde las fincas hasta los mercados es bien limitada. Y muchas veces los productos se pierden en los campos porque no pueden ser o recogidos o no pueden ser transportados. Por eso es que la propuesta de Puerto Ricanos por Puerto Rico de utilizar la autoridad de carreteras para reconfigurarla y que se dedique al acondicionamiento de terreno y a crear la infraestructura de manejo de productos agrícolas es fundamental. Los miles de millones de dólares que se gastan en carreteras cuyo único propósito es que los importadores de carros vendan más carros no tiene un propósito social, no tiene un propósito económico productivo que no sea precisamente vender más carros endeudando más el país se utilice para capitalizar obras de infraestructura agrícola, infraestructura de conocimiento, de infraestructura que tiene que ver con nuestro desarrollo social porque en el mundo moderno globalizado las riquezas de los pueblos dependen del nivel de conocimiento de su población y cómo esa población puede integrar la tecnología y el conocimiento en todos sus haberes productivos, sociales, humanos que necesitan para obtener paz, justicia y calidad de vida. La agricultura no tiene por qué ser tecnológicamente atrasada. Por cierto, en los países donde la producción agrícola es rentable se utilizan desde computadoras, sistemas de rayos laser, GPS para establecer la localización exacta a nivel del milímetro de cada una de las plantas de cada una de las frutas prácticamente se establece donde se encuentran y se contabilizan y se tiene todo un sistema de administración de la finca. Eso en Puerto Rico es casi inexistente. La rentabilidad de la agricultura es fundamental y la rentabilidad se logra con tecnología. Si tienes poca tierra, usa la tecnología. Si tienes costos altos de producción, usa la tecnología. Si tienes un clima que puede ser adverso, usa la tecnología. La tecnología está a nuestro alcance para precisamente lograr que nuestro país sea autosuficiente en los alimentos. Porque no es una situación de tamaño, eso es mentira. No es una situación de clima, eso es mentira. Es precisamente que los políticos no quieren que los que ya le están dando dinero porque son los que se nutren de importaciones o de controlar el mercado de productos, de alimentos y de comida pierdan un solo centavo. Y ya tenemos que decir que o ganamos todos o no gana nadie. Y eso no es una amenaza, eso es un hecho. En Puerto Rico no está ganando nadie, están ganando solamente unos pocos. Pero como toda actividad humana tenemos que asegurarnos que preservamos el ambiente, que no se puede permitir una agricultura donde la erosión tape los ríos, donde perdamos miles de toneladas de terreno cada vez que ocurre un aguacero. Y ahora mismo la condición precaria de la agricultura no permite que ellos implementen los sistemas para evitar la erosión y para evitar el impacto ambiental de la actividad agrícola per se. Y tenemos que darle los recursos a los agricultores para que capitalicen en sus fincas y instalen los sistemas que eviten el impacto ambiental sin que eso implique un aumento en los costos de los productos. Y yo estoy seguro que los agricultores puertorriqueños no están faltos de creatividad y de ideas y de conceptos que yo sé que están ahora mismo en muchos de los ranchos cogiendo óxido porque no se les brindó el acceso al capital, al riesgo, a que tuvieran la oportunidad de fracasar una, dos, tres veces para que en la cuarta vez tuvieran éxito, que es como ocurre en los países que dominan el mundo. Se les permite a la gente cometer errores, se les permite fracasar para que en el quinto y sexto intento desarrollen las ideas y desarrollen los mecanismos que hoy nutren al mundo. El automóvil, el avión, la cámara fotográfica, los videófonos, la bombilla requirió que las personas fracasaran miles de veces, cientos de veces para luego darle los grandes inventos al mundo. A los puertorriqueños no se nos ha permitido eso porque se nos dice que tenemos que tener gratificación inmediata y nosotros con puertorriqueños por Puerto Rico decimos basta ya, vamos a tener disponible el capital para el desarrollo de ideas, el capital para que podamos fracasar una y dos veces, pero sabemos que al final la capacidad de nuestro pueblo va a permitir que le brindemos al mundo muchos de los elementos que van a hacer del globo un sitio diferente y con esperanza para la humanidad y no como es hoy donde cada día nos preocupamos más por su destrucción. Eso es lo que queremos para Puerto Rico, esta vida. Combinada con tecnología, con industria, con esto no podemos dejarlo perder porque aquí es donde late la vida del país, la agricultura. Un país sin agricultura es un país sin alma y hay que rescatar el alma de los puertorriqueños porque con la muerte de la agricultura nos mataron el espíritu.